¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy, nuevo vídeo de Valora. No os preocupéis que esta tarde tenéis uno de Counter Strike, pero es que vengo a anunciaros varias cosas. La primera, para todas las personas que queráis la beta, ahora mismo estoy en directo en mi canal de Twix, donde os pueden dropear una beta cerrada si es que queréis probar el juego. También en la descripción mi canal de Valorant, donde estoy subiendo contenido todos los días, un contenido que seguro que os va a gustar. Y por último, también esta tarde jugaremos el Twitch Rivals de Valorant, así que estar muy atentos. Ahí tenemos que estar la comunidad de Counter Strike, demostrando que venimos del juego rey y que venimos a darle caña a la gente de Valorant. Así que dicho esto, espero que disfruten muchísimo el gameplay. Nuevo personaje, en este caso Fenix. Espero que os guste tanto como a mí. Y vamos a darle caña. ¡Let's go! Y ya estamos en una nueva partida. Voy a jugar con Fenix, con este personaje, que no le he dado tanta caña como me gustaría, porque lo suelen coger todo el rato. De hecho, estoy solo, porque siempre mis amigos lo cogen. Así que vamos a ver qué tal se me da. Como digo, partida a lo mejor es la que hable un poquito de inglés, pero intentaré ir con todo. Vamos al lío. Vale, han puesto un muro. Así es la primera partida, claro. Pues yo creo que podemos entrar, ¿no? Vale, ahí la tenemos. Vale. ¿Planto? ¿Se me deja este juego? Qué raro tener el planto en el 4, tío. El planto en el 4 aún no me ha convencido nada. Vale, bien. Me parece perfecto lo que acabas de hacer. Vale. No he usado para... Creo que está llegando a B. Ya. Vale, tiro ahí el Molly. Aquí debería estar seguro. Debería. Aguantamos ángulo. Vale, lo tenemos, Warplay, guys. Lo tenemos. He usado ahí el Molly, que también podemos usar, recordar, para curarnos con este personaje. Sí, voy a ir con la Spectre, que de hecho tengo que estrenar esta pedazo de skin toy. Muy guapa la skin. Y el cuchillo, que también lo estoy estrenando. Poco se habla de este cuchillo, ¿eh? Vale. Si te subes por arriba, ahora sería lo intenso. ¿Window? One more window. No debería haber nadie más detrás, ¿no? Vale. Lanzo flash. No hay nadie. Ahora sí. Lanzo flash. Vale. Vale, window está. ¡Bien, equipo! ¡Bien! La partida, yo creo, buena. Está en torno a las 25-30 kills. Pero hacerse 30 kills en 20... Es que depende, claro. Como aquí son 13 rondas en la victoria, que son 3 menos que en counter, ahí tenéis que calcular. Vale, pues bastante bajos. Encima me dropean el AWP. ¡Ay, equipo! Estoy feliz. Vale, pues cojo el Ghost. Me gustaría picar aquí, que aún no lo he hecho en esta ronda. En esta partida, disculpad. Vale. ¿Le matamos? No sé si me puede curar alguien. No. Podríamos coger el orbe este. Vale, ahora sí que lo puedo coger. Vale, se lo hace, Jet. Me hago yo al otro. Voy a cubrir yo su base terror. Vale, lo conseguimos. Flawless, que significa que todos hemos sobrevivido. Conseguimos hacerlo bien con el AWP. Nos han visto en C. Al haber 3 bombas, que esto me encanta, ahora con el AWP puedo ir a otro lado y sorprender. Y lo voy a hacer. Voy a ir medio también, en verdad. Si rosea el de A aquí, está muerto. Vale. No sé dónde está. ¿Puede estar a la derecha? No, porque si está entrando ahí. Vale, Viper ahora está en la bomba de... Vale, buena. Cuidado, cuidado con eso. Es ahí no puedo destruir la flecha, tío. Ahí no puedo destruir la flecha. Le voy a intentar mirar window. Como me asomen por debajo es la liada, eh. Míralo. Vale. Cojo el AWP. No es la mejor posición del mundo, la verdad. Lanzo flash. Vale. ¿Podéis entrar? Hostias. ¡No! Bueno, os recuerdo, para la gente que no está habituada a este tipo de snipers... Bueno, ya sabéis, que en este juego hay que disparar en estático. Si te mueves un pasito... Ya ahí la has liado. La has liado. No me esperaba que me pulseara con... Tan así. Ahora que lo pienso, tengo ulti. Qué lástima, tío. Ese es wallbang, por eso estoy haciendo el mono, como estáis viendo. Vale. Espera por mí, espera por mí, espera por mí. Vale, a la izquierda, tío. Fuck. Hostias, había bugueado ahí. Vale. Está Jett ahí. ¡Hostia! Vale, ha tirado una flash nuestro compañero. Vale, bien. Vale, él va a ir por ahí. Uf, qué susto, tío. Qué susto. Me juro. Vale, pues voy a plantar. Hay que tener mucho cuidado en nuestra espalda. Vale. Tranquilo, que te he visto venir, tío. Te he visto venir, tío. Te he visto venir en esta. Yo pienso que la ultimate con Fenix se maximiza muchísimo más con... Con rifle, pero bueno. Lo que voy a hacer es... ¿Esto? Vale, lo he hecho al revés. Lo he hecho al revés. Lo he hecho al revés. Quería lanzar la flash a la derecha, tío. Qué mal lo acabo de hacer. Qué mal lo acabo de hacer, tío. Vale, está a la derecha. ¿Quién fue a la derecha? Vale. ¿Buen humo? Bueno, buen humo, eh. Ok, lo mata. Vale, lanza... No sé si la ultimate o qué. ¿Puedo cubrir yo la espalda? ¿Puedo coger el orbe también? Hostia, se han matado la bomba. ¿Cómo han matado la bomba? ¿Hola? ¿Qué tal? Lo estoy haciendo ahora, eh. La vuelvo a tirar al lado que no quiero. Acaso es que no se sabe dónde está el último, tío. Puede estar ahí. 30 segundos left. Healing room. Vale, me vale. Vamos a tirar lo mismo. Creo que lo acabamos de ir por aquí. Sí, está ahí. Sí. Va a venir por aquí. 3, 2, 1, 1. Me cago una, vale, encima. Me acabo de dar cuenta. ¡No! ¡No! ¡Se ha rechazado, tío! Vale, es aquí derecho, ok. La puerta, como veis, se puede destruir para el que atraviese más. ¡Oh, pushing for me! ¡No, no! ¡No! Sí, clear. ¡Vamos, chicos, vamos, vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Cuidado ahora! ¡Vamos, chavales! ¡Buenas ronda estamos haciendo, chavales! ¡Muy buena ronda! ¡Un enemigo resta! ¡Oh, no te vayas! Mejármelo Quiero mi ex ¡Ahí lo tenemos, chicos! Conseguimos el ex Decidme cosas bonitas, tratadme bien Bueno, vale, bien, lo hemos hecho bien Hemos pillado aquí, la ahí Después les hemos pillado de improviso Porque me he colado a C, me he colado a su base La hemos hecho bien Tengo la ulti ahora Que la voy a tirar, pero vamos Y quiero hacer algo con la ulti, por favor Quiero hacer algo con la ulti Vale Ok Creo que ahí había alguien ¡No! ¡Viper Meat! ¡Oh! Vas a colear, porque ahora dudo muchísimo Que haya nadie en A de larga Piqueando Pues te pillé No sé si hay alguien aquí ¡Sí, hay alguien! ¡Tío, iba a tirar la flash, tío! Iba a tirar la flash ¡Qué mal! Muy buena, puseando el humo Como habéis visto No os paréis con los humos No os sintéis que es como una pared que no os podéis pasar Lo podéis hacer tranquilamente Ese con un 9-3 sería muy heavy, eh Estaría muy, muy bien Vale, ahí lo ha visto Con el Warhack Perfecto Bueno, Warhack La camarita Lo que tiene Lo tienen ahí detrás Y ahora tiene que desluir el muro Así van todos como locos Bueno, chicos Seguimos en el bando atacante Un 16-6 No está nada mal Vamos a ver ahora el lado CT ¿Qué tal? En el lado CT Bueno, en el lado defensor Disculpad Eh... ¿Qué os puedo decir? Me gusta ir con Ghost Aunque normalmente opto por... Eh... Chaleco y Frenzy Vale Vale Pues parece medio... Medio C Es No sé si habrá nadie ventana Sí Sí Vale Nos lo hacemos en el refrag Han plantado C Voy a coger esto Cómo sabía que iba a haber Una recesina Tío Cómo... Ahí a lo mejor con la Frenzy Sí lo hubiera matado Y no con la USP Uy, qué bien Júatela, júatela La tienes que jugar compañero En la ronda de pistolas Ahí lo tiene Let's try Pero muerde los dos Uno menos Está bien Ha muerto Ha muerto los dos Perfecto Voy a probar esta escopeta Que no la he probado nunca Y la voy a comprar sin chaleco ¿Vale? Solo quiero hacer una kill Y ya está No me preocupa nada más Intentar hacer la kill De este tío Que me está dando tanto por culo Si oiga el dash Más instantánea la flash No vienen aquí No vienen aquí One C Mid clear Están plantando ahí Vale Aquí han puesto un muro Saben dónde estoy O sea Me hago a ese Y a tomar por culo Vale Pues ronda complicada Las que nos vienen ahora Chicos En este juego Como aún está predominado Muy bien El CT El terror Este mapa Pasa atacante Defensor A lo mejor ahora se nos hace un poco West arriba Pero venga Podemos hacerlo Vamos 18-9 Es un muy buen score Vamos a intentar carreglar Nuestro equipo a tope Tengo ultimate Pero pienso que no hace Bueno, 4 para 3 Uno va a ir a C Uno va a ir a C Uno va a ir a C Se nos está liando a Mazo, eh Acaban de colear Uno ventana de medio Y uno yendo a C Como esté por aquí cerca Me hace un hijo, eh ¿Vas a ir a A? O sea, han coleado Que está yendo para A Vale Dudo que nadie esté Ventana Es imposible Vale 30 segundos Por Como está yendo la ronda Dudo que sea Pero dudo muchísimo Este es el Gobi 10 segundos Espíritu Si Espera por mi ulti Ok Aquí tengo que utilizar la ulti Bien ¿Puede ser esta mi primera ulti buena? Espera por mi ¿Puede ser de Fuse? De Fuse De Fuse De Fuse Te da tiempo Dime que si, eh Como no te de tiempo Te mato Menos mal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me ha fascinado? ¿Me ha fascinado? ¿Me ha fascinado? Joder Hostia puta Tío A ver Si Jet Me tiene el punto Medido Y es listo Ahora me va a piquear Aquí con AVP Me va a querer buscar Esta es como una pelea Entre él y yo Esta partida 1A Vale Jet está ahí Eso es buenísimo 2A Hostias tú Si que me ha quitado vida What? Este muro lo voy a utilizar Para curarme No lo voy a utilizar Para nada más No estoy Oh Estaba flasheada Jet Mid Fuck off Hostias I have 1A Esto es un problema De la hostia ¿Por qué ha oído Ese tío? Focante ¡Vale! ¡Vale! 30 segundos Para ti Oye Pues eso me ha venido Como anillo al dedo Muchísimas gracias ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues esto También no ha venido De puta madre Ya sí Ya, ya, ya Let's go together All together Me puede hacer un lace Hostias Hostias Vale Nice Nice Gustav Bien Bien Equipo Bien Lo hemos hecho muy bien La jet estaba cegada Tío La jet estaba cegada A ver Tiene dinero para VP Tiene dinero para un puto templo El que hace una flash aquí Yo creo que no Tiene Ay, tengo para ulti Tengo para ulti Tengo para ulti Pero ¿Qué haría ahí, chavales? ¿Qué haría ahí, chavales? ¿Qué haría ahí, chavales? Uy, pues muchas gracias One eight One more eight Nice Hostia, la jet, tío ¿Habéis visto cómo me busca? A ver Podría hacer algo de greedy total Que sería rusheara Lo voy a hacer Me lo voy a permitir Lo estoy haciendo bien ahora Si esto fuera una partida competitiva Evidentemente me cortaría Pero vamos ¿Habéis oído algo? Por tonto ¿Me pasa por tonto? One is holding ahí I know exactly where you are Y encima Por mi kill Ahora saben dónde están Mis compañeros Espero que No va a haber cagado esa ronda Uh Tenemos ulti Para la siguiente Creo que la he oído En B D.R.C. Sí, 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 sí Vale De nuevo Tres para dos Los atacantes No están haciendo muy bien Los Las plantadas No se están cubriendo Muy buenos ángulos No están haciendo refrax Vale En esta esquina Revales Que se va a poner mucha gente Vale Ahí lo tiene Ya está Tonto ganada Nada, muy difícil Se están poniendo En posiciones O sea Yo ahí Intentaba Cuando estáis En una situación De inferioridad Yo normalmente Intento hacer Una kill rápida Y ya luego Pues a verlas venir ¿Sabes? Vale Hay dos Ok Hay una a la izquierda Y otra a la derecha Hay el problema Que ahora me pueden esperar Aquí Ya no me esperaba Y es que es muy bueno El jet ese Plantando Creo que para él ¡Ay, ay, 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 ay! Encima va ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Estoy por volver La ronda de antes La verdad es que tenía Todo de cara Para hacérmela Y no me la he hecho Vamos con el sniper De nuevo Van el jojón El problema Que jet también Va con el sniper Ya, bueno Esto como está siendo Un duelo Toda la partida No piquea ¿Están con el sniper? No me preguntes a mí Mamón Vale Ahí ha destruido algo A era no parece Ya sí Ah, que ya están Inside No puede ser A ver No están yendo Cuando estáis ahí Como Hay equipo Y ahora no hay nadie Claro Uno está jodiendo Uno está holdeando Voy a decir jodiendo Jodiendo No hay nadie aquí Vale Voy a picar a la derecha Nadie Buah Han usado la ulti de Viper Esto es una liada Aquí dentro está Viper ¿En qué puto momento Se te ocurre lanzarme Un slow en la cara? ¿Está dentro de la poison? ¡Va! 30 segundos Él está dentro Sí Ah, la he matado ¡Lol! ¡Qué play me acabo de hacer! De una situación hiperjodida ¡Guau! Se habían metido en la ulti Yo la he quemado ¡Guau, guau, guau! Pues increíble partida No sé cuánto me echó al final Vamos a verlo 28-11 con Phoenix Espero que la hayáis disfrutado Tanto como yo Espero que os haya gustado Decidme cuál ha sido Vuestra habilidad favorita Jugada En los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!